Gracias, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, este tema de la prueba anticipada, al cual habrá que incorporarle muchos de los conceptos previos vistos en las anteriores sesiones, y entendiendo toda esta importancia que va a tener el nuevo cambio y la implementación del nuevo código, donde creo que el mayor reto de todos es que logremos hablar el mismo idioma. Estamos a un año de que el código se vaya, se entre en vigencia, ante lo cual es importante que cada uno de los distintos operadores, tanto en el ámbito jurisdiccional como en los litigantes, en el cual me desenvuelvo, logremos hablar el mismo idioma. Tal y como hemos visto en las anteriores sesiones, respecto al tema de la prueba, en realidad acuérdese en que es la actividad de partes y del juez, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, tendientes a constituir los elementos necesarios para producir convicción sobre las afirmaciones de hechos que sucedieron y que son alegados en aras de resolver el conflicto. La correcta interpretación de toda la parte probatoria y, como vamos a ver a continuación, de las pruebas anticipadas, en relación con los principios, que ese es como el eje para poder interpretar y para poder pensar cómo va a funcionar cada uno de estos institutos, es los distintos principios que tiene el código, tanto en el artículo 2 como a lo largo de los que vienen inmersos dentro de la redacción del código. Debe verse o debe haber una absoluta consonancia, tanto en esos principios establecidos a lo largo, para que todas las partes logren el mismo entendimiento. Vemos que el código contiene, o ya se vio, un sistema de principios probatorios modernos, donde se incluía el tema de la libertad probatoria, la inmediación, la concentración en la práctica de las pruebas, que requieren de una participación activa, tanto del juzgador como de las partes. También ya se expuso el tema del principio de la disponibilidad y facilidad de la prueba, que es de aplicación a todo lo que tenga que ver dentro del proceso con la evacuación de pruebas. E incluso también, como se va, o lo va a exponer el compañero ahora, el tema del comportamiento de las partes del artículo 41.5. Entonces tenemos que, de forma ordenada, todo lo que son los aspectos de la aplicación de la materia probatoria, se deben aplicar, o se aplican, o todos los principios al tema de la prueba anticipada. Y, ante ello, lo primero que habrá que ver o establecer es que el código fija como principio que la prueba deberá practicarse en las respectivas audiencias orales. Ese es el principio que sienta el código. No obstante, ese principio, el propio código establece tres excepciones a la posibilidad de la evacuación de pruebas en audiencias. Ellas son la prueba trasladada, que está en el artículo 41.4.9, la prueba anticipada, que está en el artículo 49, y los exhortos en el extranjero, artículo 41.4.5, párrafo séptimo. Debemos entender, o la implementación que se hace de la prueba anticipada, como la posibilidad de evacuar cualquier tipo de prueba de los medios aceptados por el propio código en momentos distintos a los fijados como normales para la recepción de pruebas, ya sea antes de la instauración del proceso o dentro del proceso, pero previo a las audiencias que señala propiamente el código para la evacuación pertinente. En cuanto a los medios de prueba, serían los mismos del artículo 41.2, es decir, se puede pedir la prueba anticipada a través o por medio de esta vía ante cualquiera de los medios del 41.2, que, como se sabe, no son taxativos, es decir, podemos incluir ahí la declaración de parte, la declaración de testigos, los testigos técnicos, el dictamen de peritos, los documentos e informes, el reconocimiento judicial de personas, lugares o cosas, medios científicos, tecnológicos y cualquier otro que no esté prohibido en la ley. ¿Dónde se va a evacuar la prueba? En principio, la prueba anticipada habrá de evacuarse o de realizarse en el despacho judicial o de ser necesario en el lugar de los hechos, y como lo decía en la anterior mesa, don Jorge López, sin sujeción a limitaciones de competencia territorial, ello en aplicación del artículo 41.4.6. Ahora bien, el artículo 49, que regula el tema de la prueba anticipada, contempla dos supuestos. El primero de ellos es el supuesto de anticipación de prueba justificado por una urgencia o un peligro. Y estos van a ser los casos en que exista peligro de imposibilidad para practicar el medio probatorio posteriormente o que aún pudiendo practicarlo pueda perder su eficiencia. Entonces, acá vean que hay o el código establece en ese artículo 49 un criterio de urgencia en la necesidad de evacuación. Cuando resulte por algún motivo que la parte, a pesar de que solicitó esa prueba, no cumple con los postulados de que fuera justificada y se otorgó la ordenación, lo que procede, o hay un efecto que sería la condenatoria en costas. Pero no obstante, esa condenatoria en costas para el solicitante, ya que se ordenó y que se evacuó el medio probatorio, ese continúa manteniendo su validez. Hay un efecto que es el pago de costas, pero el medio continúa manteniendo su validez. El segundo supuesto que establece el artículo 49, en el párrafo segundo, sería la posibilidad de evacuación de la prueba anticipada sin justificación de urgencia, aunque llega un punto donde ambos pueden converger, ¿verdad? O sea, en estos casos no se ocupa la acreditación de la justificación de la urgencia, ni la posibilidad de que se pueda volver imposible recabar el medio probatorio. Y este segundo supuesto serían los casos de verificación de estados económicos, financieros y rendición de cuentas, la declaración de partes sobre hechos personales y la exhibición de documentos o bienes muebles. Lógicamente, cada uno de estos medios probatorios debe verse en consonancia con la aplicación del medio probatorio como tal. Si se va a hacer anticipadamente, las reglas del medio probatorio como tal son las que se van a aplicar. Como requisitos para solicitar la prueba anticipada, tenemos que básicamente deben indicarse en la solicitud el nombre y las calidades de las partes, el objeto y estimación del futuro proceso cuando éste no se haya establecido, la justificación de la solicitud y la prueba que se pide. Acá sobre el particular, recordar las palabras de don José Rodolfo León, en el sentido de que esa prueba es una verosimilitud con lo que se está pidiendo y que obviamente el juez tiene que entrar a hacer una valoración que no implica un adelanto de criterio, pero sí es la justificante del por qué se requiere o por qué se hace necesario pedir o evacuar la prueba de nuevo, antes del proceso o dentro del proceso, pero en un momento distinto desde la audiencia propiamente. También se va a pedir o se pide un medio para atender notificaciones y lógicamente, como consecuencia lógica, la firma y la respectiva autenticación. Estando ya el proceso o en cualquiera de sus modalidades instaurado, operaría también o opera también la posibilidad de solicitud de prueba anticipada. Aquí parece ser que lo único que se pide es hacer la solicitud y la justificación de la solicitud. A la cual también, por un asunto de lógica, tendría que adjuntarse algún elemento probatorio o indicio que justifique el anticipar ese trámite ya estando en curso el proceso, porque ya el proceso tendría las etapas de evacuación probatoria. Acogida la solicitud por parte del juzgador y como trámite normal, se dice que el juez debe comunicarle en principio a las partes de forma que puedan intervenir la consecuencia, una vez señalado el día, la hora y la fecha, que todos los días y las horas son hábiles para ordenar una prueba de estas, la consecuencia de inasistencia por el solicitante sería, por analogía, el desistimiento de dicha gestión. Y por la contraparte, esta quedaría limitada a ser alegación pertinentes en la evacuación. En cuanto a la recurribilidad de si el juez confiere o no confiere una solicitud de prueba anticipada, pareciera ser que lo único que tiene es recurso de revocatoria. No está esta posibilidad dentro de los supuestos de recurso de apelación del artículo 67 del Código. Ahora bien, decíamos que en principio el ordenar la prueba anticipada debe ser comunicada a las partes de forma anticipada. El sistema prevé la posibilidad también de evacuar la prueba anticipada sin comunicación a la otra parte, es decir, inaudita altera parte, ello conforme al artículo 49 en el párrafo tercero. Esto es en los supuestos en que dicha notificación pudiera frustrar la finalidad o eficacia de la actividad probatoria, por lo que en casos de urgencia se podría practicar la prueba anticipada sin notificación previa a la parte. Un ejemplo de ellos sería el reconocimiento judicial anticipado que de ser comunicado a la parte podría generar que la parte altere las condiciones de la prueba. Para casos de urgencia también, un testigo moribundo, donde se requiere y se justifica ordenarlo de forma inmediata porque no hay tiempo o no se localiza dónde notificar a la parte. Una revisión de libros o estados financieros de alguna empresa, si se le comunica a la parte, pueden ser alterados y así mismo, o sea, la idea es evitar precisamente esa alteración. Ahora bien, el código, a pesar de que permite excepcionalmente esa posibilidad, también nos permite o le permite a la parte garantizarle de que si esa parte, a pesar de que no había sido notificada, sea persona, el día y la hora de la evacuación de prueba, pueda participar. Se entera de la llegada del juez, ante eso se le permite su participación y externar alegaciones. También ese mismo artículo 49 establece que en los casos en que se haya ordenado la prueba anticipada sin notificación a la otra parte y que esta no llegara y no se apersonó, es decir, no se dio cuenta, se le debe notificar en el plazo de cinco días. El código no dice para qué es esa notificación, por ahí incluso don Jorge en su libro dice que hay que adjuntarle copia del acta y habría que adjuntarle también la grabación del audio o del video de la diligencia, pero tampoco indica para qué es. Acá habría que entender y de nuevo integrar los principios del código en el artículo 2.1 que refiere que el tribunal debe mantener igualdad de las partes respetando el debido proceso e informando por igual a todas las partes de las actividades procesales de interés para no causar indefensión. De la parte más importante que tiene este medio o que se incluye como novedad en el nuevo código es que el tribunal podrá disponer lo necesario para el efectivo cumplimiento de lo que ordene en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales. Inclusive dice el auxilio de la fuerza pública. Ante ello es, o una consecuencia que se podría aplicar por analogía es la posibilidad si fuera estrictamente necesario de que el juez presentado va a evacuar una prueba anticipada, no le dan las comodidades, no lo dejan entrar, podría en ese mismo acto levantar un acta y ordenar de conformidad con el 46.2.3 el allanamiento civil para cumplir con la diligencia señalada. Eso sí, siempre y cuando sea estrictamente necesario y algunos jueces no están como muy convencidos de esto, pero es un nuevo cambio, es un nuevo paradigma y eso es parte de las potestades jurisdiccionales. Finalmente, la prueba anticipada, una vez evacuada, se le levantará el acta, se grabará el audio, se grabará el video, en todo lo que se pueda, se incorpora al proceso en el cual haya de establecerse o se haya establecido y así se lo solicitó y se incorpora y queda dentro del expediente. Muchas gracias.